El turno del equipo azul para vencer sus miedos, ¿está listo? Sí ¡Se vale! Allá vamos Cuidado Sí puedes, Chupón, sí puedes Sí, chupón La cara que estoy haciendo nomás es así, porque así la tengo No, no está volviendo esa cara No, no te preocupes Ay, 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 ay Esto se está poniendo Ay, no manches, están re feos Esto se está poniendo ¡Aaah! 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 ¡Vamos, Chupón! ¡Chupón! ¡Vamos, Chupón! ¡Vamos, Chupón! ¡Ale, ay! ¡Vamos! ¡Sola, chupón! ¡Vamos! No pasa nada Oigan Silvia, pues yo pensé que era la tierra ¿Qué se parece? Ay, mi amor, que me da risa de nervio Sí, a mí está bien Vamos, chico, pues tú eres valiente Lo que me choca es la tensión De saber qué se me va a parecer Ay, ay, cabrón Silvia Sube los pies, chuponcito Sube los pies Chupón, chupón, chupón Sube los pies, chuponcito Elena Cámbiale de lugar al chuponcito Si no, no, no va a avanzar Cámbiale de lugar Cámbiale de lugar Vamos, chupón, vamos Sí, sí, vamos Tú eres valiente, chuponcito Vamos ¿Tú vas allá? No, tú en medio Vamos, chupón, vamos Lo vas llevando Vamos, chuponcito Vamos, chupón Tú puedes Eres valiente, chuponcito Vamos, vamos Vamos, chupón Tú puedes, chuponcito Ay, me da más nervios Que vaya chupón al frente, hombre Sí, 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 sí Empújalo Empújalo Vamos, chupón, vamos Vamos, chupón Rápido, chupón ¡Rápido, chupón! ¡Vale, chupón! Sube los pies, chuponcito Sube los pies ¡Te llevamos! Vamos, chupón Vamos, chupón Respira, chupón, respira Ya mero, chupón Por eso, chuponcito Ya mero Vamos, vamos, chupón Tranquilo, chuponcito Vamos, vamos Tú puedes Sí, sí, yo voy a traerlo No te pasa nada Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chupón ¿Qué va a dar, qué va a dar? Vamos, chuponcito Vamos, chuponcito Vamos, chuponcito Avanza, tú puedes Sí puedes, sí puedes, chupón Tú puedes, chuponcito Tú puedes Vamos, nosotros te cuidamos No te caben los zapatotes Pero tú puedes Vamos, chuponcito Nosotras te cuidamos, chupón Vamos Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo genial Ay Vamos, chuponcito Vamos, chuponcito Mejor Está en regacho Vamos, chupon Vamos, chupon Vamos, chupon Vamos, chupon Vámonos ¡Vamos, Chuponcito! ¡Tu puedes! ¡Vamos, Chupon, vamos! ¡Hay theater showing! ¡Ya no, ya no! ¡Ya extrapra! ¡Vamos Chupon, vamos! ¡Vamos, Chuponcito! ¡Vamos! Que tiene. ¡Vamos! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Queermanente, Chuponcito! ¡ бесп 24.000! Ya, 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 Chupon, ¡vamos! ¡Se falta muy poquito! ¡Aquí estamos contigo, Chupon! ¡No puedes, amigo! ¡No puedes! ¡Vamos, Chupon, tranquilo! ¡Ya no, ya no! Chupón 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 Vamos No eres valiente Chupón No eres valiente Vamos Chico Chico Vamos Chico Lo has hecho muy bien Lo estás haciendo muy bien Vamos Chupón Ya Dios mío Ya Dios mío Ya Dios mío Vamos Chupón Vamos Chupón 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 Pedaleale Pedaleale Andale Chupón Chupón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale, Chupon! ¡Ándale! ¡Un poquito más! ¡Mira mero! ¡Bien, Chuponcito! ¡Bien! ¡Piensa en la salida! ¡Piensa en la salida! ¡Estás haciendo genial! ¡Piensa en la salida! ¡Vamos, Chuponcito! ¡Vamos, Chupon! ¡Vamos! ¡Piensa en la salida! ¡Piensa en la salida! ¡Vamos, Chuponcito! ¡Vamos, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Ya que acabes! ¡Ya que acabes! ¡Vamos amigos! ¡Ya que acabes! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Pártame un poquito! ¡Vamos! ¡Es un payaso igual que tú! ¡Vamos a jugar! ¡Es un payaso igual que tú! ¡Es un juguete! ¡Es un juguete! ¡Rebájalo! ¡Rebájalo! ¡Supéralo, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Vienes con nosotros! ¡Uy, están regachos! ¡Vamos, chupón! ¡Sí puede! ¡Ya quiero que acabe! ¡Vamos, chuponcito! ¡Vamos, chuponcito, que ahí vienen! ¡Ya quiero que acabe! ¡Vienen atrás! ¡Vienen atrás, chupón! ¡Pedaleale, chupón, que ahí vienen atrás! ¡Corre, chupón, corre, que ahí vienen atrás! ¡No tienen silencio, chupón! ¡Vamos, chuponcito! ¡No tienen silencio! ¡No tienen silencio, chuponcito! ¡Córreale, chupón! ¡Ah! ¡Ay, vienen atrás, chupón, vienen atrás! ¡Mídale! ¡Nos vienen correteando, chuponcito! ¡Nos vienen correteando! ¡No pares! ¡Páres! ¡Páres! ¡Tiempo! ¡Ven aquí! ¡Van a ver! ¿Qué pasa? ¡Lo lograste! ¡Lo lograste, chupón! ¡Dijiste que no ibas a poder y lo lograste! ¡Sí! ¡Romita, chupón! ¡Eres un valiente! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí, respira, respira! ¡No puedo creer que lo que más te asustó fue el payaso! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Puedes hablar? ¡No! ¡Todo bien, tranquilo! ¡Se echó aire, se echó aire! Tranquilo. ¡Buen trabajo del equipo azul y el equipo ganador! ¡El que hizo en el menor tiempo fue el equipo! ¡Ay, Raúl! ¿Cuál fue? ¿Lo quieres decir? ¡Sí, no lo digo! ¡Fue! ¡Fue estilo! ¡Está bien! ¡Déjelo! ¡Yes, los limones! ¡Fue! ¡Todo bien! ¡Mira, mamá! ¡Fue, chupón!